Se cumplen dos meses del inicio de la erupción del volcán de La Palma, fue el 19 de septiembre y aún los expertos no pueden anunciar su final. Hay una alta emisión de dióxido de azufre y también altos niveles de sismicidad y tremor, aunque podría consolidarse una tendencia descendente de la erupción. La actividad del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma ha arrasado 1.000 hectáreas de terreno, se ha llevado 1.500 edificaciones y hay miles de personas desalojadas. La colada 4 se va ensanchando y aún no se sabe si llegará al mar. Dos coladas más han llegado al mar formando dos fajanas. El mapa de la isla ha cambiado. Se calcula que la actividad del volcán ha causado unos daños económicos de entre 550 y 700 millones de euros.